bienvenidos a mirada experta el programa dedicado a brindarte la información más completa y actualizada sobre salud visual soy la doctora rosa balcels presidente de la sociedad chilena de oftalmología y estaré acompañándolo en este trayecto de búsqueda de la salud visual vamos a conversar sobre variados temas relacionados con el cuidado de tus ojos desde cosas muy comunes como la miopía o la presbicia hasta algunas enfermedades más complejas como el glaucoma o la degeneración macular en mirada experta contaremos con la participación de destacados oftalmólogos y algunos otros profesionales de la salud visual quienes compartirán su conocimiento y experiencia para ayudarte a entender cómo funcionan tus ojos y cómo puedes mantener una visión saludable a lo largo de tu vida cada cápsula informativa está diseñada para ser breve asequible y proporcionarte consejos prácticos sobre salud ocular aprenderás las últimas innovaciones tratamientos y tecnología y todos los tips para proteger y cuidar tus ojos así que si te preocupa algún problema de visión específico o simplemente deseas conocer más sobre cómo mantener tus ojos en las mejores condiciones mirada experta estará acompañándote descubriendo cómo cuidar uno de los sentidos más preciados que tenemos que es tu salud visual así que comienza tu viaje hace una mejor salud visual con nosotros en mirada experta hoy les quiero hablar además un poco de lo que es la oftalmología la oftalmología es una especialidad médica dedicada al cuidado de la salud visual los oftalmólogos somos médicos que nos especializamos en el diagnóstico y el tratamiento de todas las enfermedades relacionadas con los ojos cuyo objetivo es proteger la visión de las personas qué hacen los oftalmólogos hacen muchas cosas desde los exámenes a la vista necesitamos revisiones para ver si tenemos buena visión o podemos corregir esa visión mejorar esa visión diagnosticar miopía astigmatismo hipermetropía o la presbis como diagnosticar y tratar enfermedades oculares que ya son más complejas como el glaucoma o la degeneración macular y por último cirugía si los oftalmólogos también nos dedicamos a la cirugía desde cirugía de catarata hasta la cirugía de párpados y reconstrucción muchas de nuestras cirugías son además súper tecnológicas con láseres con máquinas muy especiales que las iremos mostrando y aprendiendo a lo largo de este trayecto entonces como ven la oftalmología tiene muchas muchas aristas y es muy importante realizarse controles con el oftalmólogo en forma regular incluso si no tiene síntomas para poder pesquisar algunas enfermedades o algunas alteraciones que no nos dan síntomas en forma inicial y que es importante siempre tratarlas a tiempo la oftalmología es esencial para mantener una buena calidad de vida y prevenir la pérdida de la visión consultar un oftalmólogo regularmente ayuda a asegurar que tus ojos estén en las mejores condiciones posibles así que los dejo súper invitados a nuestro próximo encuentro con mirada expert soy la autora rosa balcels oftalmóloga